¿Empezamos? Willy Ray ha estado ahí siempre. Lleva diez años sin fallar ni un solo día. Su fama se basa en el trabajo, por así decirlo, y es un ejemplo muy bueno para todos los creadores que vienen detrás. Todo el mundo le reconoce que fue el primero y que ahí sigue, joder, que sigue siendo uno de los demás. Uno de los mayores youtubers que hay hoy o que siga viendo la historia de España. Willy sigue siendo el referente de muchos referentes. Una persona que sabe muy bien lo que quiere y que va a por ello. Este ser leal a lo que él cree y a lo que él cree correcto. Un buen amigo, un buen amigo. Me llamo Willyrex, soy youtuber y esta es mi historia. Heo. Heo. Gracias.